Y andamos en la labranza La labranza Nueva Concepción Chalatenango La labranza Ahí está una milpita Está bonita la milpita Y para allá Están construyendo ahí la labranza Están construyendo ahí la labranza La labranza Y esta se llega hasta allá por donde dice el niño Aquí está la labranza El cantón de los golosos El cantón de la labranza Este es el cantón Este es el cantón El cantón de la labranza La cancha milpita La cancha de la labranza Aquí ya quebraron la milpa Aquí andamos queriendo comprar el maíz Ahorita para que se den una idea El saco está a 60 dólares El saco de maíz Y pues si se ahorra uno Estar comprando la tortilla O la maseca O la harina Mejor comprar el maíz Y ya solo Coserlo Y ir al molino Por más Aquí es mejor así Porque sale más caro estar comprando Mejor uno va al maíz Así que para que se den una idea El saco vale 60 dólares De maíz Que le dura un año A dos años Una a sus dos Costaladitas De maíz le dura Ahí está la cancha Está abandonada Está abandonada La cancha de la labranza Nadie Ya vimos la cancha Ahorita está abandonada Porque es mediodía No hay nadie ahorita Es puro solazo Quemando carne Seguimos En la grabada Seguimos En la grabada Si va el cipotillo eh Entrando en la tienda Ahí está una cabrita Ahí está un chuchu Y acabo de echar el chuchu Para que se vayan solo Ahí estaba el carro Pedrero aquí de calle Un carrito chiquito no pasa aquí Un saco de ojo Mira que grandote está acá Un carrito pequeño Aquí trabado Mira esta casita que bonito Me han puesto el rey cerito ¿Sí? Anda Le ponen el hierrito Esta está bonita esta casita también De bonita a bonita está casita Mira la casa de mi tía Mira No 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 ¡Papá!